Música Hola que tal mi gente linda como están? Espero que estén muy muy bien El día de hoy les traigo un video muy especial Antes de que finalicemos esta temporada de chiles en nogada Quiero presentarles la forma en la cual yo capeo estos deliciosos chiles en nogada Para las personas que les gusta este platillo capeado Anteriormente ya les había grabado un video En donde les enseño como yo hago todo el procedimiento De cada una de las elaboraciones que se necesitan para hacer este delicioso platillo Abajito les voy a dejar el link para que vayan y vean Como es que elaboro el picadillo Como taquemamos los chiles Y también como elaboramos esta deliciosa nogada Quiero aprovechar para platicarles un poquito más De este emblemático platillo Ya que muchas personas tienen dudas De que si se come frío, si se come caliente Si este platillo va capeado, si no va capeado Si lleva alguna guarnición o no la lleva O como es que se comería este platillo Aquí les voy a platicar un poquito de esas dudas que me hicieron llegar Y que con todo gusto se las voy a aclarar Así que vamos a comenzar Bueno, una de las tantas cosas que me preguntan Es de que si este chile va capeado o no va capeado Este es un platillo que por su originalidad es un platillo barroco Por lo tanto si va capeado El capeado es lo que representa el barroco dentro de este platillo ¿Por qué? Porque recuerden que el arte barroco era un arte muy extravagante Muy exagerado Eran muchas decoraciones en oro Y bueno, este capeado representa el oro y lo exagerado en este platillo Por esto su originalidad si es un chile capeado Bañado en una nogada Pero no está peleado con que tú lo puedas consumir sin capear Lo puedes consumir perfectamente sin capear Porque como les comentaba anteriormente Este es un platillo que conforme ha pasado el tiempo Ha sufrido bastantes cambios Uno de esos cambios es de que también se puede consumir sin capear Y no está peleado con tu sabor Son sabores que si se logran diferenciar entre uno y de otro Pero tanto uno como el otro son exquisitos Porque lo que destaca y lo que se pretende de este platillo Es destacar la nogada también que es la nuez de castilla Por esta razón cualquiera de las dos opciones que tú consumas Ya está capeado o no capeado Vas a disfrutar de un exquisito platillo tradicional Y muy emblemático de nuestro México Otra de las cuestiones que me han hecho de este platillo Es de que si se consume frío o si se consume caliente Este es un platillo que para mi punto de vista Es un platillo frío de verano Pero no quiere decir que lo voy a sacar del refrigerador Y me lo voy a comer en ese momento No Este es un platillo que lo vamos a sacar del refrigerador Y lo vamos a mantener a temperatura ambiente A que más o menos o aproximadamente llegue a los 19-20 grados centígrados Y es así como debemos de salsearlo Con esta deliciosa nogada Para que lo podamos degustar a su temperatura adecuada El que probablemente si va con una temperatura un poco más alta Es el capeado porque lleva un procedimiento por el mismo capeado Que va frito en el aceite y que posteriormente va salseado en esta deliciosa nogada Cuando no lo vayan a consumir en el momento Lo que pueden hacer es pedir su chile relleno Aparte la nogada y aparte sus elementos para que lo puedan decorar Como es la granada y como es el especificado Para que cuando ustedes lo vayan a consumir Lo saquen del refrigerador y lo dejen a temperatura ambiente por aproximadamente 2 horas Que no le de para nada el rayo del sol Simplemente en su cocina a temperatura ambiente Y metemos el chile relleno al microondas por aproximadamente 1 minuto Y de esta manera se le va a quitar únicamente lo frío que ya trae este chile relleno Entonces posteriormente ya nada más con la salsa de nuez Que es la nogada le podemos dar un baño Y perfectamente lo podemos degustar sin propio El chile que va capeado es así definitivamente o comerlo al momento O si no pues entonces preferiblemente pedirlo sin capear Otra de las preguntas también que me han hecho es ¿Con qué acompaño o con qué guarnición acompaño este chile de nogada? He visto en muchas fotos, he visto como acompañan este chile de nogada E incluso en restaurantes, como lo acompañan con una guarnición de arroz Con una guarnición de espaguetis o con ensaladas O incluso lo han acompañado hasta con cuernitos Yo he visto con una infinidad de cosas Que yo para mi punto de vista este es un platillo que no lleva guarnición Este platillo se consume así tal cual Este es un platillo al que le debemos dar todo el protagonismo No hay elementos que quepan ya en este platillo No nada más quieres dar a tus invitados, a tu familia el chile de nogada Pero yo te recomiendo que hagas un menú de tres tiempos Donde vas a poder hacer por ejemplo una entrada que puede ser una deliciosa y muy mexicana también Sopa de tortillas Que es un caldito que va acompañado con tiritas de tortillas fritas Y que va muy deliciosa Caldita, de la córnea, de la córnea se convierte la Y continuamos con el plato fuerte que viene siendo el chile de nogada Entonces presenta su plato así tal cual No le pongan nada, no le pongan ni menos espaguetis Porque los espaguetis ya no tienen nada que ver Entonces simplemente así solito pongan su presentación, su platillo Con todo el protagonismo que se merece Y ya posteriormente si ustedes gustan pueden servir un postre Algo también muy mexicano que puede ser algún muelo Puede ser algún tamal de dulce Algo un poquito más que vaya con la época y con la tradición de comida mexicana Antojitos mexicanos Esto es una de las recomendaciones que yo les hago Pero ustedes son libres al final de cuentas de construirlo como ustedes quieran Como ustedes deseen Lo que ustedes le quieran poner Si el protagonista de esta temporada y el protagonista de nuestra mesa Debe de ser tal cual el chile de nogada Y bueno esta es una de las cuestiones que me habían hecho A lo largo de esta temporada de los chiles de nogada Ahora vamos a ver como es que yo elaboro este emblemático platillo En su versión capeada Así que vamos a ver cuales van a ser los ingredientes y la preparación En su versión que蔬a Aquí va a ser los ingredientes y la preparación Entonces vamos a ver como es que yo les hago Y bueno esta es la de las mejores cosas que me han hecho En su versión précédente En su versión que la de las cosas que las que se han hecho En su versión que la de las cosas que me han hecho Cuando la de las cosas que me han hecho En su versión que la de las cosas a la parada Lo primero que vamos a hacer es separar las claras y las yemas Las claras las vamos a poner en el bowl y las yemas las vamos a poner en un contenedor Es importante hacer muy bien esta separación para evitar que se nos vayan a ir algún pedacito de yema a las claras Cuando ya tengamos completamente separadas las claras de las yemas vamos a comenzar a batir con la batidora a velocidad media Vamos a batir hasta que las claras empiecen a espumar y es en ese momento donde vamos a agregar dos pizcas de sal Le vamos a subir la velocidad al máximo a nuestra batidora y vamos a continuar batiendo nuestras claras Vamos a levantar las claras hasta el punto en que empiecen a formar picos firmes Yo te recomiendo que no vayas a batir las claras hasta el punto de nieve Únicamente deberán de estar formando picos lo suficientemente firmes para que al momento de agregar las yemas Tengamos unas claras lo suficientemente cremosas para poder capear nuestros chiles Vamos a ir agregando las yemas de una en una y vamos a seguir batiendo hasta que tengamos nuestras claras completamente cremosas Vamos a comenzar a enharinar nuestros chiles Es importante que antes de que los enharines los seques con un paño de cocina o bien con papel de cocina absorbente Para que les quites toda esta humedad y de esta manera la harina se les pegue perfectamente a los chiles Una vez que los tengas enharinados yo te recomiendo darle unos golpecitos para quitar el exceso de harina Recuerda que la harina nos va a ayudar a que el huevo no se vaya a despegar del chile A continuación vamos a introducir el chile enharinado en el huevo Y vamos a tratar de que todo quede completamente impregnado del huevo Y te puedes ayudar con una cucharita de esta manera Lo vamos a llevar al aceite que ya deberá estar completamente caliente para poderlo freír Con una palita o bien con una cuchara como tú te acomodes La idea es que le vayas aventando aceite caliente a la parte de arriba Para que de esta manera al momento de darle vuelta no se le vaya a despegar el huevo Poco a poco y con mucho cuidado le vamos a ir dando vueltas al chile Y lo vamos a estar bañando con el aceite caliente Le vamos a ir dando vueltas poco a poco y de igual manera lo vamos a seguir bañando con el aceite caliente Para que no se le vaya a caer el huevo Ya que lo hayamos volteado por completo Solamente vamos a esperar a que tome un color dorado como el oro Porque recuerden que el capeado es lo que representa el arte barroco en este platillo Cuando ya tengamos el chile capeado lo vamos a sacar del aceite Y lo vamos a reservar en un papel absorbente por aproximadamente 10 minutos A continuación vamos a hacer el montaje de nuestro platillo Vamos a escoger un plato que esté muy bonito y le vamos a poner un espejo de nogada Sobre este espejo vamos a sentar nuestro chile capeado Vamos a continuar bañando nuestro chile de la nogada Recuerda que este chile debe de estar completamente bañado de esta deliciosa salsa de nuez Enseguida le vamos a poner el perejil picadito para poderlo degustar dentro de este platillo Continuaremos con los granitos de granada Que es una fruta muy acidita y que además contrasta perfectamente con los sabores de todo este exquisito platillo Por último vamos a decorar con una ramita de perejil que esté bonita, fresca Y muy paradita para que se vea muy coqueto nuestro chile en nogada ¿Y qué les pareció esta receta? Espero que les haya servido mucho, que todo lo que les dije al principio del video les haya sido de utilidad Recuerden que aquí abajito les voy a dejar un link para que vayan a ver cómo elaboramos el picadito Cómo tatuamos los chiles y cómo hacíamos esta deliciosa nogada Para que practiquen mucho el próximo año y me platiquen aquí abajito qué les pareció También agradeceré que me dejen todos sus comentarios, ya sean buenos o malos Porque recuerden que de estos comentarios yo puedo aprender mucho personalmente pero sobre todo profesionalmente También les agradezco que se sigan suscribiendo al canal, que me regalen un dedito arriba Y que me sigan en mis redes sociales Yo por mi parte me despido Les mando muchos besos y los veo en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!